Es una idea por la que estoy preparado para morir. El líder negro Nelson Mandela de 94 años fue junto al Mahatma Gandhi y la madre Teresa de Calcuta uno de los tres más grandes representantes de la paz mundial del siglo XX. Se convirtió en símbolo universal de libertad y tolerancia. Su historia jamás se la hubiese imaginado escritor alguno. Un 18 de julio de 1918, Sudáfrica vio nacer a su máximo exponente. Fue uno de los 13 hijos del descendiente de la Casa Real, conocida como Denbú. Bisnieto del hijo del rey, Mandela, estaba destinado a vivir cosas grandes. Vivió en un país dominado por blancos. En la universidad se interesó por formar parte del centro de estudiantes y organizó huelgas para que todos tuvieran los mismos derechos. Fue expulsado por contagiar con el EMA, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La cuestión de la educación no tiene nada que ver con la cuestión del voto. En numerosas ocasiones, ha sido demostrado en la historia que la gente puede disfrutar el voto incluso si no tienen educación. De supuesto, nosotros deseamos educación. Y nosotros creemos que es una buena cosa. En 1942, seis años antes de que los líderes de su país autorizaran la segregación y le prohibieran a los negros seguir estudiando, se graduó como abogado. En 1948, el Partido Nacional Sudafricano instauró el apartheid para legalizar la discriminación racial y limitarles el acceso a las escuelas, hospitales, playas y autobuses. Mandela ofrecía sus servicios a bajo costo e incluso sin costo alguno a su grupo étnico que no podía pagar. Fue apresado sin juicio durante cinco años junto a otros 150 compañeros hasta 1961. En 1964, nuevamente va a la cárcel condenado a cadena perpetua bajo los cargos de traición, conspiración y sabotaje. Durante 17 años, usó el número de preso 466 de Robin Island, número que se convirtió en el de la lucha por la libertad. En 1985, el presidente Botta le ofreció la libertad condicional a cambio de renunciar a su actividad social y la rechazó diciendo ¿Qué libertad me ofrece mientras está prohibida la organización de la gente? Los hombres solo son libres y pueden negociar. Gracias a la presión de su comunidad, fue liberado en febrero de 1990, tras 27 años de encierro. Su reputación creció y fue electo presidente de la primera votación por sufragio universal de la historia del país y abolió por siempre el apartheid. Morgan Freeman lo interpretó en la película Invictus, donde se muestra al presidente cómo utilizó el mundial de rugby para unir a la nación. Así Mandela consolida la confianza de todo un pueblo y se convierte en un ejemplo de tolerancia que lo hace digno del premio Nobel de la Paz. Mandela nos dejó la enseñanza más valiosa al decir El valiente no es quien no siente el miedo, sino aquel que decide conquistarlo. Oscar Tapia lo que se vive Mandela 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 Imagina Amino